Hola amigos, buenas noches por ahí. Bienvenido a nuestro charlar en vivo de Chilat. Soy Carlos. Soy Nesh. Soy Lorena. Hoy venimos a la feria de Yiwu para mostrarles las fábricas en China. Somos una empresa que tiene experiencia más de 20 años para ayudar a los clientes latinoamericanos a realizar importaciones desde China. Como agente de compra de confianza en China, ayudaremos a los clientes a averiguar las fábricas, hacer compras por cantidad y circular su dinero, hacer inspección para los productos. Y cómo hacer, controlar la calidad y cómo hacer un solo envío para los productos. Como un año especial, debido a la pandemia, muchos clientes no se pueden venir a China a hacer negocio. Actualmente, comunicamos con los clientes y confirmamos los pedidos por internet. También, hoy venimos a la feria de Yiwu para mostrar mejor las fábricas en China, el mercado y los productos. Hoy, mi colega Inés y Lorena van a llevarse a visitar las fábricas en China. Hola a todos, bienvenidos a un Vivo de Chinada. Somos una empresa de comércio externo de China, especializada en importaciones de China para clientes de América Latina. Como agente de confianza, podemos ayudá-la y procurar las fornecedoras para usted lo más rápido posible. Si usted tiene productos que importar, puede enviar fotos y más información. Después, va a procurar las fábricas directas y después para usted para verificar y confirmar su compra. Después, va a enviar una firma en voz para usted. Entonces, usted puede darse a su dinero para que la nuestra empresa contara. Después, nosa empresa puede rondar melogatónias en diferentes rondos en nuestro almacén. Como agenda de confianza, podemos garantir la aseguración de la cualidad, controlar la cualidad, rondar melogatónias. Por lo que es el tema, nuestros clientes no pueden ir para China. Estamos comunicando con Whatsapp. Hoy va a enviar nuestros mercados de EU. Vamos a ir. Ok, el siguiente tiempo, la arena va a llevarse a visitar las fábricas. Hola a todos, vamos a visitar las fábricas y los productos. Aquí hay muchos troféos y medallas. Hay muchos modelos, colores, formas. Se puede llegar a la mínima calidad. Puede poner sus propias palabras. Mira, podemos visitar los diferentes modelos. Hay fútbol. Hay fútbol. Las características. Todos los productos son muy bonitos. Si se interesan estos productos y nuestro servicio, por favor, deja su número de Whatsapp. Después de charlar en vivo, nuestro asistente va a comunicar de ustedes uno a uno. Si hay, puede visitar las formas de fútbol y diferentes medidas. Cada uno de los modelos tiene diferentes medidas. Puede elegir el que le gusta. Si hay, hay muchos diferentes formas y modelos. Normalmente, el monto mínimo es $10,000 dólares para empezar. Es más ergonómico y conveniente después de nuestra experiencia. Si hay, aquí hay muchos medallas, medallas, diferentes colores, formas. Puede poner su propia palabra. Si puede llegar a la mínima calidad. Puede elegir los que les gusta más. Si usted es interesado en otros productos, también puede comunicar con nosotros. Podemos conseguir a ustedes. Si se interesan estos productos o nuestro servicio puede dejar su número de Whatsapp y no olvidar su país. Después de charlar en vivo, después de charlar en vivo, nuestro asistente va a comunicar con ustedes uno a uno. Si se interesan otros productos, también puede comunicar con nosotros para comunicar con quien los necesita. Si. 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 Medidas y torféos para fútbol, pueden verlo. Estos tipos y otros tipos. Todos los tipos pueden verlo. Tienes diferentes materiales. Tienes colandos. Paguelo. Esta normalmente, muy gustaba usarla. Puedes verla? Si te interesa en nuestro producto o nuestro empleo de servicio, puede contactar al WhatsApp. Puede dejar su número de WhatsApp. Después, contacto. No, no. Hola. Ok, amigos. Si te interesa a los productos de esta fábrica o también te interesa a otros productos, todo se puede dejar su número de WhatsApp y no olvidar su país también. Para nuestro asistente después de la charla de vivo, nuestro asistente va a comunicar con ustedes uno a uno. Cualquiera cosa puede nos comunicar. Gracias por su paciencia. Ok. Vamos a visitar otras fábricas. Si ustedes interesa nuestro servicio y las fábricas, puede dejar su número de WhatsApp y no olvide su país. Nuestro asistente va a comunicar con ustedes uno a uno después del charla en vivo. No solo estos productos, podemos conseguir casi todos los productos que necesita. Y si puede llegar la cantidad mínima de las fábricas, podemos hacer su producto personalizada. Debido hoy el sábado de China muy temprano, las fábricas todavía no abrían las tiendas. Hoy venimos a la feria de IU. Muchas fábricas reunieron en esta feria. Entonces, cada tienda es cada fábrica. Todas las fábricas podemos ayudarle a comunicar. Según su necesidad, podemos hacer su propia marca y propio diseño. Normalmente, el montón mínimo es $10,000 dólares para empezar. Es un montón. Sería más conveniente y económico para los clientes según nuestro calcula y nuestra experiencia. Por ejemplo, las bolsas y las bolas. Hoy estamos en el tercer distrito de feria de IU. Aquí hay muchos como librería, fútbol, productos de bolas, productos de deporte y bandera. Mira, aquí tiene unas banderas en el cheque. Si interesan los productos de las fábricas, puede dejar su número de WhatsApp. Y si también interesa nuestro servicio y nuestra empresa, puede dejar su número de WhatsApp y no olvide su país. Para que podamos alegrar y comunicar con ustedes lo antes posible. Hoy venimos a la feria de IU para llevarse a visitar las fábricas en China. Sí, aquí hay muchos fútbol. Puede, si usted puede llegar a la mínima cantidad, puede hacer sus propias palabras, sus propios colores. Otra forma y otro material, puede conseguir su necesidad. Si necesidad, si interesan estos productos o otros productos. Casi todo producto puede comunicar con nosotros para conseguir con ustedes. Sí, hoy estamos en la feria de IU en tres zonas. En estas zonas hay muchos diferentes productos. Hay librería, trofeo, bandera, juego, fútbol y cinta. O otros productos de borde. Y los productos sobre niño o niña. Se puede elegir, les gusta, les gusta más. Se interesan estos productos o otros productos. Puede dejar su nombre de WhatsApp y no olvidar su país. Nuestro asistente va a comunicar después de charlar en vivo. Sí. Normalmente el mínimo, el monto mínimo es $10,000 dólares. Este valor es más económico y conveniente para ustedes después de nuestra experiencia. Si también interesado otros productos para comunicar con nosotros, podemos ayudar a elegir los productos que necesita. Sí, aquí puede, aquí puede visitar los, las banderas. Porque el tiempo cerca de Copa del Mundo puede elegir los peluches de fans, las banderas, los trofeos y las medallas. Si este, estos productos, todos son sobre fútbol, fútbol, los. Sí, aquí puede visitar los librerías. Los diferentes productos. Casi todos los productos que necesita puede fabricar en China. Si el interesado puede comunicar con ustedes, deja su número de WhatsApp, no olvide su país. Nuestro asistente va a comunicar con ustedes uno a uno después de charlar en vivo. Sí, aquí hay productos de borde. El monto mínimo es $10,000 dólares. Este valor es más económico para usted y conveniente para usted después de nuestra experiencia. Nuestro asistente. Nuestro asistente. Nuestro asistente. Nuestro asistente va a comunicar con ustedes y ayudarle a importar de China. Nuestro asistente va a importar de China. Nuestro asistente. Hola, estimados. Es que ahora estamos en Tristito 3 de Feria de IU. Hoy el tema es los productos de los deportes. Si interesa cualquier producto, si interesa puede dejar su número de WhatsApp. Después de charlar en vivo, nuestro asistente va a comunicar con ustedes uno a uno. Hola, Flor. Hola, Luis. Si, dejó su número de WhatsApp y no olvidé su país. Para nuestro asistente, regó a usted uno a uno. Normalmente, el monto mínimo es $10,000. Es un monto más económico y más conveniente para los clientes según nuestros calcula y nuestras experiencias. Cualquier producto, si interesa a otros productos, puede dejar su número de WhatsApp y no repita su país. Después de charlar en vivo, nuestro asistente va a agregar a ustedes y comunicarse uno a uno. Puede decirnos su necesidad y los productos que necesita a nuestro asistente. Y ellos van a comunicarse y comunicar con las fábricas y coercer a ustedes. Hoy es solo para mostrar estos productos. Es que hoy es sábado temprano. Muchos fábricas todavía no llegan. Si interesa a estos productos que visitamos hoy o cualquier otro producto, puede dejar su número de WhatsApp y no olvidar su país. Después de charlar en vivo, nuestro asistente va a comunicar con ustedes uno por uno. Gracias por su paciencia. Hola amigos. Tenemos fábricas de navidad y también juguete, también accesorios y las cosas. Y pisadería. Mira también todos los otros productos. Disculpa por ahora no puedo responder todas sus preguntas, pero nuestro asistente va a responder a ustedes lo antes posible después de charlar en vivo. Normalmente el monto mínimo es 10 mil dólares para empezar las importades de China. Es un monto más conveniente y económico para los clientes según nuestra experiencia y calcula. Los babelería y accesorios. Somos una empresa que tiene experiencia más de 20 años para ayudar a los clientes latinoamericanos realizar importar desde China. Como un agente de confianza de compra en China, podemos ayudarle a aplicar las fábricas, controlar la calidad, hacer compra por mayor y circular su dinero. Si interesa conocer más sobre nuestra empresa y servicio, puede dejar su número de WhatsApp y no olvide su país. Después de charlar en vivo nuestro asistente va a comunicar con ustedes uno por uno lo antes posible. Gracias por su confianza y paciencia. Hola, señor Germán. Gracias por dejar su número. Nuestro asistente va a comunicar con ustedes lo antes posible. Hola, Elvis Hermes. Hola, señor. Si ustedes interesan los productos que visitamos hoy o también interesan otros productos que fabrican en China, puede dejar su número de WhatsApp y no olvide su país. Después de charlar en vivo nuestro asistente va a comunicar con ustedes uno por uno. Hola, Carlos. Hola, Germán. Mucho gusto a ustedes. Saludos a todos. Hola, César. Nuestra empresa como un agente de compra en China como su ojo y boca en China. Aquí es que debido a la pandemia, debido a la pandemia, muchos clientes no se pueden venir a China y hacer negocios. Por eso normal, actualmente, confirmar, comunicar y confirmar los pedidos por Internet. Para mejor mostrar los productos y las fábricas en China, hoy venimos a la feria de Yiwu para visitar las fábricas aquí en China. Si ustedes interesan los productos que visitamos hoy o también interesan otros productos, puede dejar su número de WhatsApp y no olvide su país. Nuestro asistente va a comunicar con ustedes uno por uno y lo grande posible. Hola, Patricio. Hola, Patricio. No olvide su país, por favor. Deja su nombre de WhatsApp y no olvide crear su país. Para nuestro asistente puede agregar a ustedes. Hola, Patricio. Gracias. Deja su número de WhatsApp. Nuestro asistente va a comunicar con usted después de charlar en vivo. En feria de Yiwu hay muchos productos de diferentes modelos. Puede elegir otros productos que necesita. Podemos ayudarle a comprar en China. Normalmente, el monto mínimo es $10,000 para empezar. El valor es más económico y conveniente para ustedes después de nuestra experiencia. ¿Se ha interesado en otros productos, puede comunicar con nuestros asistentes? Podemos conseguir con ustedes. Hoy está en una parte de feria de Yiwu, distinto 3. En feria de Yiwu hay 5 partes. Distinto 3, hay muchos productos sobre librería, los teléfonos, los fútbol, sobre niño o niña. En feria de Yiwu se ha interesado en estos productos, puede comunicar con ustedes. En esta tienda hay muchos globos de feliz cumpleaños. los números si 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 hay muchos diferentes formas palabras se puede llegar la mínima cantidad puede poner su propio marca propio logo si interesan estos productos también puede comunicar con nosotros gracias Juan Pablo deja su número de whatsapp nuestro asistente para comunicar con usted después de charlar después de charlar en vivo el el monto mínimo es 10 mil dólares para empezar a importar de China este valor es más económico y conveniente para ustedes después de nuestra cura y experiencia sea si esté interesado otros productos puede comunicar con nosotros nuestro asistente va a comunicar con ustedes uno a uno no antes posible gracias su paciencia la feria de yu hay muchos hay muchas fábricas y muchos diferentes productos para para elegir si si interesado los productos y que quiere importar de China puede puede comunicar con nosotros si aquí hay peluche de fe de copa de si interesa si interesado los productos puede dejar su número de whatsapp y no olvidar su país nuestro asistente va a comunicar con ustedes uno al uno lo antes posible después de charlar en vivo si el el montón mínimo es 10 mil dólares para empezar de importar de China es valor es más económico y conveniente para ustedes después de nuestra experiencia nuestra empresa hay más 20 años experiencia para ayudar a los clientes latinoamérica importar de China podemos ayudarle a consolidar y enviar podemos asegurar su dinero podemos ayudar a la recepción e inspección controlar la calidad si interesa nuestros servicios también puede comunicar con nosotros si hay los productos que quiere puede comunicar con nosotros podemos acondicionar para usted debido a COVID muchos muchos clientes no puede visitar a China no puede negocio en China podemos podemos hacer pedido por internet se le se interesa los productos para comunicar con nosotros deja su número de whatsapp y su país nuestro asistente va a comunicar con ustedes lo antes posible después de charlar en vivo gracias su paciencia si si hola nelson si podemos agonizar los juegos accesorios de celular puede dejar su número de whatsapp nuestro asistente va a comunicar con usted después de charlar en vivo hola jose gracias a dejar su número de whatsapp mucho gusto hola mariela si podemos colizar los codos con luz puede dejar su teléfono nuestro asistente para comunicar con usted se interesa este producto o otro producto también puede dejar su teléfono su número de whatsapp nuestro asistente para comunicar con usted aquí esta tienda hay muchas hay muchas hay muchos juegos muchos juegos de copa de mundial si se interesa los deportes de fútbol se interesa este mucho aquí hay muchas banderas si interesa estos productos puede dejar su número de whatsapp y su país nuestro asistente va a comunicar con ustedes uno a uno lo antes posible después de charlar en vivo porque el tiempo cerca de copa de mundial si estos productos sobre este tema se interesa estos productos o otros productos también comunicar con nosotros y esta tienda hay muchos productos sobre librerías las país hay diferentes colores se puede llegar la mínima calidad puede poner su propia marca su propio loco puede cambiar la tarjeta si necesitas estos productos puede comunicar con nosotros nuestro asistente va a comunicar con ustedes uno a uno lo antes posible después de charlar en vivo muchas gracias a su paciencia ok estimados entonces nuestro charlar en vivo estamos aquí si usted interesa los productos que visitamos hoy puede dejar su número de whatsapp y no vida su país nuestro asistente para alegrar a ustedes y comunicar con ustedes uno por uno y lo posible y si interesa nuestro servicio o nuestra empresa que deja seguir nuestro facebook y comunicar con nuestros asistentes ok hoy estamos aquí estamos siguiente charla en vivo chao chao chao